Quiero pedir un aplauso para Ariel. Además, me quiero felicitar por lo que están haciendo en el cine, junto a Nicolás Núñez, por toda la industria que están creando, junto a Sobre, felicidades, de verdad. Te echaron de séptimo básico al Instituto Obreo, por mala influencia. Sí, mala conducta, promedio rojo. Es divertido porque después me tocaba interpretar personajes, pero el promedio rojo en mala conducta en Chile Edición, era como paradójico. ¿Cómo te me digas eso en tu vida, Ariel? Tan chico, que te echas de un colegio. Era mala influencia, o sea, me catalogaban de mala influencia, le decían a mis compañeros, a sus apoderados, digamos, que no se juntaran conmigo. Y la verdad es que me volvió un tipo muy retraído. Siempre he sido muy histriónico y me ha gustado actuar y todo, y como que nunca he tenido problemas para estar acá, donde tú echar la talla y estar en un programa de televisión, o frente a una cama, en arriba de un escenario. Eso siempre lo he tenido, siempre he tenido esa beta. Pero a la hora de socializar, siempre me siento el tipo más despreciable del mundo y que me van a, digamos, que soy el mala influencia, que tengo la peste en cierto sentido y que no me van a querer, digamos. Hasta el día de hoy. Se ha ido, digamos, calmando con el tiempo. Obviamente ha ayudado mucho que me ha ido bien en la pega y que tengo una pega que es bastante pública y que recibo constantemente cariño de gente que no conozco y también de los que conozco y soy bastante valorado en mi equipo de trabajo. Pero igual hay un fantasmita que está ahí y que no se va y que es como con lo que voy a tener que pelear, yo creo, para toda mi vida. O sea, uno se forja su carácter cuando es chico. Y ahí, bueno, yo me quedé con eso y voy a tener que pelear con eso también muchas veces. ¿Por qué te lo pregunto? Porque después, cuando tienes 15 años, se separan tus padres. Sí. Y uno también se hace preguntas, me imagino, o sea, dice, me echaron del colegio, se separaron a mis papás. No es una adolescencia quizás fácil, con muchas preguntas. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, a la larga ha sido súper buena la separación de mis papás y ha decantado en una relación muy bonita que tengo con mis papás y sobre todo con mi hermana, que es mi mejor amiga, la Tami. Pero obviamente cuando pasó yo no entendía mucho lo que pasaba y sí, obviamente había veces que uno se echaba la culpa, sobre todo porque mi mamá cumplía el rol de la mamá cariñosa, siempre ha sido mi fan número uno en cualquier cosa que yo haga, incluso cuando me mandaba a las cagás más grande en el colegio, era mi fan. Pero mi papá siempre era muy aprensivo y entonces, claro, yo pensaba también que muchas veces que discutían era por cómo me estaban criando y por las diferencias que ellos podían tener, digamos, en cómo me trataban y eso. Después, obviamente, entendí y no. Y lo pasé pésimo, no entendía mucho. Estaba partiendo mi adolescencia, o sea, tenía 15 años y lo somaticé, más que no lloré, me acuerdo, no pasó nada. Como que no lo hablaba mucho ni con mis amigos, como que les conté a los meses que se separaron. Y yo somatizaba y me salía en una herida y como una alergia rara. Y la verdad es que fue una etapa bien penca y como que no... Donde obviamente uno a los 15 años, como está saliéndola al pavo, está como con esa ya... Está como con esa que no entiende mucho el mundo y sobre todo cuando se te están separando tus papás también es como un golpe más duro. ¿Por qué un tipo, yo creo, para muchas mujeres, guapo, exitoso, que hace películas, lleva tres años sin pareja? A ver, se juntan muchas cosas. Una es que, bueno, no... He tenido... Gracias a Dios, mucho trabajo en esta época. O sea, los mismos tres años coinciden en la época que empezamos a hacer Las Que Penas y después nos fuimos a hacer Aftershock y Green Inferno. Yo también estaba en Chilevisión en esa época. Y obviamente tenía mucho trabajo y estaba como concentrado mucho en eso y en crecer en esa parte. Y obviamente tenía mis pinchazos y obviamente encuentros con chicas y salía y todo el cuento, pero... ¿Pero por qué no una relación estable? ¿Por qué no has encontrado a esa persona? ¿O eres inseguro? O sea, bueno, lo que te contaba antes que me pasa es como que me cuesta mucho. O sea, soy un tipo que, o sea... Agarrar el teléfono o abrir el Facebook para invitar a salir a alguien debe ser uno de los trances más difíciles por los que tengo que pasar. O sea, si invito a alguien o le mando un mensaje a alguien para invitarla salir es porque de verdad me tiene que importar demasiado y tiene que ser demasiado porque si no, o sea, lo puedo pasar muy mal. Tengo un miedo al rechazo, creo yo, y o sea, está claro que es porque tenía esta cosa de mala influencia y de tipo expulsado y todo que me hace tenerle pavor al rechazo y un miedo enorme. Y bueno, esa es otra de las facetas de mi vida donde tengo que vivir con ese fantasmita desgraciado pero que sí, he aprendido a vivir con él. Tampoco soy un tipo que le vaya tan mal en eso, digamos. Pero lo tienes, digamos, incorporado y asumido. Te pregunto, por último, ¿cómo te gustaría que fuera esa compañera? Esa compañera que hoy día no está. ¿Qué tiene que tener esa mujer para que tú hoy día te puedas emparejar con él? Bueno, aparte obviamente del físico, que me tendría que gustar físicamente tiene que tener un sentido del humor similar al mío. Yo tengo un sentido del humor particular, muy negro. Se puede ver en las películas que hacemos con Nicolás y todo eso. Y tiene que tener ese sentido del humor y saber jugar conmigo en eso. Y más que nada ser partner en todo sentido de la vida. No me gustan las mujeres que hay que estarlas llevando todo el rato y como sorprendiéndolas. Me gusta también que me sorprendan a mí y también que me pongan en algún aprieto, digamos, intelectual o, digamos, de opinión, o tener una diferencia de opinión conmigo. Eso me encanta en una mujer. O sea, me encanta que, digamos, que de repente me lleguen la contra o que podamos discutir y llegar a acuerdos. Y también me gustan mucho las mujeres con conocimiento como para yo también aprender. Creo que las mujeres que he tenido en mi vida, las dos mujeres, mis dos pololas que he tenido en mi vida, siento que han sido mujeres así. Y, bueno, por equis motivos no han resultado, pero creo que lo he encontrado. Ya sé más o menos lo que me gusta por eso. Y eso es lo que quiero. Y, bueno, que sea apañador, obviamente, que me acompañe al estadio, que me acompañe a todos lados donde me guste ir a mí, en el fondo. Y sería increíble también. O sea, me pasa que ahora me ha tocado viajar mucho. Estuve hace una semana, llegué de Lima, estuve dos semanas en Lima solo grabando la película con un equipo que era completamente urbano. Y hubiera sido rico tener una chica que te fuera a ir el fin de semana al hotel y estar contigo. Ya lo tendré. Gracias, Ariel. Una linda entrevista. Saludos.